Hiriendo mi felicidad Me alejo a petición de tu orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvide No sé, tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí No sé, tatuajes de tus ojos Atendiendo a tu razón Me marcho, victina de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que te olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí ¡Gracias!